Por Dios, ¿cómo corre esta piba? ¿Qué hace? ¿Atletismo? Pero de verdad podría ir a las Olimpiadas si quiere, ¿me entendés? Era una solución para ella, en vez de chorra, tiene medalla de oro. No voy a bajar a la voz. ¿Por qué? ¿Qué escuchas? No te me despegue, a mí. Pére, pére, pére. Mejor, ¿por qué no se va a la policía? Cállate un poco, por favor. Pero yo me la preside mejor. Oye, por una boca, está asustada. Está asustada, estoy yo. Quédate acá. Bueno. Ay, no lo puedo dejar solito. Ay, no lo puedo dejar solito. Vení para acá. Ahora le vas a contar todo lo que sabés a la policía. ¿Pero qué le voy a contar? Soltame. Ya que me ayudas. Ya que me ayudas. Soltala, flaco, porque tu amiga es boleta. Soltala, te digo. Dale, soltala. Desde el primer día supe que te amaba Y llora en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás mío Y no me importa nada Porque no quiero nada Porque no quiero nada Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte y después perderte Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte y después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte y después perderte Flaco, soltala porque los quemo Larga el arma ¿Qué te haces el machito? Larga el arma del cuello ¿Qué te haces el machito vos? ¿Vos te querés morir, rubio? ¿Te querés morir? ¿Quiero morir? Sí ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? Sí Dale, tira Dale, tira ¡Tira! ¿No te importa? Moriste vos No me importa nada ¿Qué? ¿Me vas a matar? Sí, abuso en un segundo Abuso, abuso, abuso Le voy a matar Sí, vas a ser preso ¿Qué pasa? Dale, cagate la vida Dale, tira ¡Tira! ¡Tira! Tomatelas ¡Ay, te lo llevaste, Dios tan joven, Jera! Y yo tan joven para quedar huérfalo Y encima le llevaste a la tufa En la receta del arroz con pollo ¡Mamá! Grité de esa manera, Quique Porque me vas a matar de un susto Usted me va a matar de un susto Está viva, no lo puedo creer, Dios Estoy viva Pero si me seguís dando estos sustos Seguramente no voy a durar mucho Y dígame El gordo la manoseó mucho Porque yo me pongo muy celosa Cuando la andan manoseando Dejate de hablar pavadas, Quique La que la ligó en serio, pobrecita Fue la turca Aunque a esa le viene bien Unos cuantos golpes A ver si le sacan Ese fuego interno que tiene Sí, se lo tiene merecido Esas minas que ya andan comiendo A todo el barrio Menos a mí Quique Y dígame Necesita algo Necesita un médico Necesita una ambulancia Una grúa Un carro de bomberos ¿Qué necesita, mamá? Quique, me siento como el traste Yo creo que la presión Me subió a 22 ¿Por qué no vas de Don Cosme? Le pedís que te dé algo Le explicás todo lo que pasó Seguramente te va a dar algo Que te dé algo Para los nervios Para la presión Pero que te dé algo Andá, andá, andá Un antiinflamatorio me vas a dar Ah, pero necesito algo para el combustible Digo Eh, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le parece si me calienta el guiso de la noche? Pues yo no puedo creer lo que estoy escuchando Pero casi matan a tu madre ahí Me estás pidiendo que yo te vaya a cocinar Pero ¿Quién te crió a vos? ¿Una jauría de hienas? Primero ¿Me crió usted? No me crió una jauría Como dijo usted Segundo Necesito combustible El cuerpo no funciona Sin comida Y tercero No vas a tener combustible Mirá lo que te digo ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque te morfaste todo Lo de anoche Esta mañana en el desayuno Porque tenés piraña en el estómago Andá, Quique Andá Bueno, está bien Me voy Pero, este Me voy Jesús Me favorezca con este chico Caramba Tiene hambre Pobrecito Se me va la mano a mí Le voy a hacer una tortillita de papa Rosa Llegaron los delincuentes Gracias a Dios ¿Qué tal? ¿Qué gracias a Dios? Gracias a Martín Que puso bien No, 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 no No, no, no Monita Lo que ven que poner Iba a decir ¿Qué es eso? ¿Y cómo hicieron Para que lo soltaran? Sí, la llevamos a Fabiana A la comisaría Confesó todo Y el juez lo liberó De culpa y cargo Sí Bueno, che ¿Eh? Dale un beso a Martín Que desde que salió No le dieron un abrazo Vamos No necesitas No necesitas No necesitas Que se jugó el pellejo Por el dedo Bueno, vamos Vamos a la cocina Que deben estar muertos De ahí Yo tengo un hombre Que me como sus piernas Che, devolviendo Bueno Te lo voy a dar a vos ¿Eh? Lauri ¿Eh? ¿Pasa algo? No, no, no me pasa nada Gracias, papá Monita ¿Escuchaste? Ahí está ¿Me dijo papá? ¿Me dijo papá a mí? Sí ¿Y si usted es el papá? ¿Qué duda le cabe? ¿Qué querés que te diga? Me da tanto miedo Que aparece el juez Cada vez que los chicos Hacen algo Y no puedo entender Quién es Y me da terror Que me lo saquen Me da terror No poder tenerlos Perderlos Es Usted no lo va a perder, Martín Yo ya me di cuenta de eso Porque usted tiene fuerza Usted sabe lo que quiere Vos me das fuerza Te voy a decir una cosa Cuando estoy con vos Sí Me da la sensación De que todo es posible Yo también le voy a decir Una cosa Cuando estoy con usted Siempre me suena el celular Sí, siempre El teléfono Sí Rosa Hola Tuca Más te vale que sea importante ¿Qué pasó? ¿La? ¿La cobre mi pieza? ¿Cómo? Ah, no La prende fuego Usarme ese Voy para allá Martín, me voy ¿Eh? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde te vas? No, no No, no, no Está todo bien Está todo joya Pero me tengo que ir a mi casa No, que todo joya Mira cómo está Martín, por favor No empieces Te llevo ¿Pero a quién vas a ver? ¿A tu hermano? ¿A tu novio? ¿A tu primo? ¿Al tío de las hemorroditas? Al tío de las hemorroditas ¿Y? Claro, cuando estoy solo Nunca suena el teléfono Rosa Te juro que no pudimos hacer nada ¿Dónde está? ¿Qué cosa? ¿Dónde está? ¿Qué cosa? ¡Mi muñeca! ¿Qué? ¿Dónde está mi muñeca? No sé, mi amor No sé ¡Mi muñeca! ¿Dónde está? No sé ¡Mi muñeca! ¡Qué bonita para! ¡Ay, no! Este es el único regalo Que me trajeron los reyes Cuando yo era chiquita ¿Por qué me hacen esto, Ñe? ¡Ay, mi cielo! No te pongas así No, no, mi vida No, no, no te pongas así Que me parte el alma, monita ¡Ay, me fue ese malnacido del braulio! ¡Y esa desgraciada de la cobra! ¡Fueron! ¿A usted le hicieron algo? No, no ¿La lastimaron? No, mi amor Yozafé Yozafé La pobre turca Casi la revientan ahí en el suelo La cobra le metía a los garfios Acá en la garganta Se ensañaron con ella No sabés Yo me voy a enseñar con ella Ya, va a ver Mi amor Mija, mija Cada seis horas Tienes que tomarla Y... Pero con agua Porque son grandes Y... La voy a matar La voy a matar ¡No, pará, pará, pará! ¡Mono, mono, mono! ¡Le voy a dar piñas! ¿Qué quiere decir? ¿Que le vas a dar la pelea? ¿Vas a subir la ring? ¡Se la voy a dar! ¿Sabés qué? Andá vos, porque yo estoy muy nerviosa Anda y decirle a la cobra Que la pelea Cuando ella quiere Y donde ella quiera ¡Así se habla! ¡Ay, no! ¡Monita! Me buscó Y me encontró La cobra no tiene ni idea De con quién se metió Adelante Sí, ¿sabés lo que estaba viendo, Martín? O sea, es una casa muy linda, ¿no? No, pero me imaginaba algo más a tu nivel Mucho más... No, sí, sí, sí Vivía en una casa así Pero después de un episodio Con el tema de la seguridad y todo Mis asesores me recomendaron Que bajara un poco el perfil Sí, en realidad es comprensible No, es una linda casa Sí, es muy... Es muy linda espacio Pero me imaginaba algo No quisiera parecer obsequente Pero estos chicos Me parecen muy simpáticos Son muy educaditos Y aparte son buenos Chicos, buenos ¡Nauri! No te hubieras molestado No, está bien ¿Y Rosa? Se fue a hacer compras Pero tendría que estar recostada Vos no le dijiste, pero... ¿Cómo no le voy a decir? Le dije, pero... Vos sabés cómo es de cabeza hueca Bueno, muchas gracias No, de nada Gracias Ábrela, no, Farucho Sí Mira, Martín El juez considera... Que no sos un buen padre Que careces de toda autoridad En una palabra Que no te interesan los chicos ¿No ves? Te descuidas un segundo Y te vacunan Bueno, bueno Pero déjame escuchar A ver qué dice el abogado ¿Abogado? ¿El abogado? ¿De qué? ¿Abogado de qué? ¿No le casaste la cara? Tiene una cara de pancho No le cree nada ¿Te callas la boca Que quiere escuchar? Eso te dijo No en esos términos No, no Quiero saber los términos exactos Que utilizó el juez ¿Qué te dijo el juez? Falucho, vamos Está El juez es un hombre Chapado a la antigua Muy conservador Y tiene obviamente Muchos prejuicios Te ves soltero Te ves con El dinero que vos tenés Y todas las cosas que ya sabemos Y él insiste En que me tengo que casar Para que me dé la custodia De los chicos Claro Exactamente Pensalo Pensalo porque Así se simplificarían Muchísimo las cosas ¿Eh? Y después de todo No es tan difícil casar No es contraer enlace Es algo muy sencillo Y mucho más Hola Con una mujer como esta ¿Qué está diciendo? Falucho siempre tan caballero Y gentil Disculpenme, por favor ¡Voy! ¡No tengo! Falucho Vine corriendo para acá Ok ¿Qué me tenés que decir? ¿Qué tengo que hacer? Escuchame bien Te lo dejé a punto de caramelo ya Sí Todo depende De vos No te mandes ninguna Te dije Te dije Le están haciendo la cama a Martín Para que se case con la turra Bueno, pero hay que hacer algo Ahí está Un poquito más de esto Aquí está el tope Ahí va Sí me va a pegar bien ¡Bebu! ¿Qué estás haciendo? Che, yo ordené Todo acá No, Kimu Necesito tomar algo fuerte Estoy nerviosa Estoy fugitiva de mi hermano ¿Entendés? Que es difícil eso Me pone como mal Que necesito bajar ¿Viste? Bajar con algo Yo te entiendo Pero vos no te preocupes Que él ya se fue Que parecía la perinola ¿Viste? Porque del golpe que le dimos No entendían nada Yo no sé Me sacaron de la boca del lobo Kimu ¿Sabés qué me parece? Como que la turcu Vos y yo Somos como las chicas Superpoderosas Como los ángeles de Charlie O sea, como Como un trío Así como un trío Ah, como los midachi Decís ¿Sabés qué? Somos como los midachi Yo soy daddy Ah, no El chino yo no quiero Porque ya le conozco Y bueno, para la turcu Tampoco porque tiene uno Bueno, no importa Yo me voy a ir ¿Qué tengo que hacer? Vos dejame acomodado ¿Sabes? ¿Me podés bancar Hasta que venga el tanu? Porque si me quedo sola Me viene como un bajón Permiso Bueno, yo le voy a dejar solito Escuchame una cosa Si piensan campamentar acá Tené cuidado a dormir No, ¿sabes? No, no No Ya, un besote Es gravísima Sentí como está Mi corazón valiente Como galopa Como un caballo salvaje Ay, Tano ¿Sabés qué? A mí también me agarra taquicardia Pero siempre pienso Que es por algo que tomé O que, que No, no sé Lo mío es la emoción Cuando me llamaste Viene volando Pasé 30 semáforos en rojo Dos viejas Decime, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Que me ayudes Que te ayudes Necesito que me ayudes Sí Sí, porque O sea, estoy huyendo Tengo un secreto Sí Muy importante Que no se lo puedo contar a nadie Y nada Migo y Conto me persiguen, ¿entendés? Necesito que alguien me cuide Necesito que seas mi bora de espaldas Como Cain ¿Y Martín sabe de esto? No, no sabe Martín No tengo que es un secreto Tengo un juramento No se lo puedo contar a nadie Los juramentos no se rompen por nada El mundo tan uso Sabelo para tu vida Sí, obvio, obvio Y bueno, te venís a casa Yo te escondo todo lo que vos quieras Ahí la tanga El baby doble Nanu, te vas a confundir en tu casa Te va a ser muy difícil Tengo una apariencia muy fuerte Tengo algo que Nada, que por ahí te va a shockear No sé Me parece que me tendrías que llevar a otro lado Más tranqui, más neutral Y a la casa de mi viejita De mi viejita Ay, sí, tu vieja divina Vos también sos divino, obvio O sea, también tenés a quien salir Pero, digo, lo de tu vieja mejor Me parece, ¿no? Bueno, entonces Dame un beso, vos No Ay, ¿qué sacás la lengua? Te seduzco, te seduzco Yo soy un asqueroso, primero Y en segundo No estoy ni sana ni salva Y ya querés cobrar el rescate, vos Pará de hacer eso Te lo pido, por favor Bueno, vamos, vamos Para festejar Bueno Me voy y los dejo solitos Antes que nada Quería decirles algo ¿Qué? Algo que hace mucho Quiero decirles Qué buena pareja que hacen No es muy frecuente eso, ¿eh? Realmente los felicito Muchas gracias Yo los envidio Sanamente Por supuesto Los miro Y no puedo dejar de pensar Pucha, qué lindas gente que son Muchas gracias Les deseo lo mejor Gracias Muchas gracias Muchas gracias Lo acompaño a la puerta No, no me acompañes No Qué amoroso Qué gentil Cuántos cumplidos, ¿no? Sí, demasiados Para mi gusto Sí, a veces no sé si debería Y hablando de cumplidos, gordo ¿Qué día es hoy? ¿Hoy? Hoy, hace cuatro años Que estamos de novios ¿Hoy? Hoy, mi amor ¿Cuatro ya? Sí ¿Te acordás, gordo? Cuando nos conocimos en el barco De Pablo Bolomo Qué divertido Y yo no tenía idea Quién eras vos Y me caía al río Y vos me viniste a rescatar Como si fueras Aquaman Qué gracioso Y después vamos a comer A ese restaurante Qué amor Al Muelle Blanc Ay, sí Tan top Y nos sentamos En una mesita divina Al lado del río Y vos me cantaste Por primera vez Y yo me desmayé Por primera vez Qué gracioso Ay, gordo Vamos Vale, vamos a comer ahí Al Muelle Blanco Ay, sí Please Dale, amor Sí, claro Sí, sí Sí, sí, sí Cualquier compromiso Que pudiera tener Queda cancelado, sí No, pero si tenés Nada ¿Seguro? Nada, a las nueve Dale Pero reserva la misma mesa Le van a dar la misma mesa Dale Pero sin los chicos, ¿no? Sin los chicos, claro Sí, sí, claro Ay, gordo Ay, me vas a cantar ¿Te vas a desmayar? No, no me voy a desmayar No podés No sé Si Martín se casa con esta perra Se va a arrepentir el resto de su vida No Si Martín se casa con esta mina Tendrá sus razones, viejo Ay, no, Toni Pero no entendés Es simple Le están haciendo una trampa a Martín Bueno, ponele que le estén haciendo una trampa ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, ayudarlo Ayudarlo a que se dé cuenta Antes de que se equivoque Bueno, yo estoy con vos Pero no hagan ninguna macana Que acaban de salir de la cárcel Ustedes Mirá que vamos a caer presos Por esta bolude ¿Seguro? Buscame un papel y una lapicera, dale ¿Qué querés hacer? Vos callate, Toni Callate una vez Y aprendés un kia Querés hacer cagada Voy a aprender con vos Dale, movete, dale Movete, Laura, dale Así que el príncipe Se puso delante del revólver Qué pelota Es un tipo, ¿eh? Sí, igual bastante inconsciente, ¿sabés? Porque yo me quedé con el corazón en la boca Esto es mío Claro, me imagino Quedarte viuda Antes de darle pa' que tenga Una lastión Escuchá una cosa, tuerca ¿Hace cuánto cabono te dan pa' que tenga? Porque siempre tenés la idea fija acá Uf Adelante Pregunta quién es, nena ¿Quién va a ser? ¿Quién es? Yo, José José, pavo Pasá A ver ¿Cuántas veces te tengo que repetir Que no te quiero ver por acá? Que no me quiero confundir Que no quiero más bolonqui ¿Eh? ¿En qué idioma hay que hablarte a vos? Ah, pará de la moto Que no te vengo a ver a vos ¿Tenés otra en el conventillo? Vengo por la monita, turca No, yo te juro que no No, que no Vengo a traerte esto de parte de Martín ¿Que una carta pa' mí? ¿Qué le dio este por escribirme? ¿Por qué no me llama por teléfono? Porque es más romántico Qué poco mundo, flaca Dale, abrila ¿Qué queremos saber? ¿Y vos qué venía a ser? ¿El palomo mensajero? ¿O la gaviota? Cuanto más grande más idiota Un chiste viejo Bueno Dale, dale Momento, que me la mandó a mí, ¿eh? Sí, pero queremos saber Momento Monita Te espero esta noche a las nueve En el Muelle Blanco M ¿M no es la hija del listo? ¿El Muelle Blanco? ¿Qué me está invitando a pescar, este? La M es de Martín Nena Y no te está invitando a pescar Te está invitando al Muelle Blanco Que es un restaurante recajetilla ¿Ah, sí? Es una escena romántica Lo que te propone el chabón ¿Vos decís? Sí, me pidió una respuesta rápida Así que, bueno Que sí, que sí Que lo vas a decir ¡Para! No me pongan nerviosa Eh... 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 ¿Sí? Buenísimo Buenísimo Ustedes van, nosotros también Al cine Yo tengo un par de entradas Usted se va a su casa A ver los dibujitos animados, va Qué bien, ¿eh? Qué agradecidas que son ¿Qué pasa? Mi beso no vale Vos tenés el beso prohibido con ella No conmigo Vení, dame un beso Dame un beso Beso Un beso a tus hermanas Gracias, ¿eh? Buen ¡Se te dio mono! ¿Qué? 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 Los encontraste o no los encontraste? Eh, a Braulio Hablé con Braulio Nos espera a la nueve en el bar de Ñato Tenemos que ir, vamos Vestite, dale, vamos ¿Hoy a la nueve? Hoy a la nueve en el bar de Ñato ¿Qué es eso? Sorda, vamos Vamos Bueno, dale, apuráte, monó Y bueno, me tengo que cambiar Salí Eso, cambiá Te va, va, va Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Pero tengo la bomba hecha rota No sé, me da vergüenza 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 No, quiero que haga la noche completa Vos primero vas a arreglar la pelea Y después te comes el bombón de postre ¿Ah, sí? ¿Con el Kiki qué hago? Hacemos una cosa, yo te acompaño Y cuando salimos yo me encargo del Kiki Vos te capas No, 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 no Para, Tuca, no ¿No qué? No me está gustando esto Estoy mintiendo demasiado Me siento una mintómana Es que estás entre la espada y la pared, hermana No te queda otra No le podés decir que no al príncipe Está bien ¡Sí! ¿Qué me pongo? Con razón no contestaba el celular ¿Qué le habrá pasado? ¡Miguelito! 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 ¿Te dieron una pócima? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¡Miguel! ¡No! ¿Qué turquita? Soy falucho Al sopro ¿Qué te pasó? Estuviste tomando mucho Estuviste bebiendo No, no, no ¿Devil? ¿Y qué pasó con Devil? ¿Lograste sacarle algo? Se me escapó ¿Pero lograste sacarle algo? No, el aire Le saqué pero por unos instantes Después no pude hacer más nada ¿No pudiste ni siquiera sacarle algo a la tonta de tu hermano? ¡Me emboscaron! ¿Quiénes te emboscaron? ¿Cómo que te emboscaron? Eran dos contra uno No me digas que se consiguió matones No, eran los dos pechos de la turca contra mí Bueno, bueno, dejate Dejate Me dio un cabezazo Me desmayó No, por favor Yo veo que tus facultades están cada vez más mermadas Me voy a buscar otro ladero Porque así yo no voy a... ¡Te estoy brindando mi tiempo! Sí, está bien Pero... Que no lo necesito ¿Sabes que necesito un médico? No, yo te llevo a un médico No, se me ocurre una cosa mucho mejor ¿Qué? Te voy a aplicar un narcótico que te duerma Sí Te voy a meter en adentro de un container Y cuando te despiertes Vas a estar en el hall de la Asociación Argentina de Actores ¿Eso qué? Un lugar desde donde nunca se vuelve ¡Vamos! 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 Podrías haberte buscado un lugar mejor para la cita romántica ¿No, rubia? La verdad, una esquina No, pero no es una cita romántica Es una reunión de negocios Rolando, ¿vos te pintás los ojos? ¿Qué te importa? Son sustitutos No, parecés un Siberian Rasky Sí, bueno No sabés cómo tiro el trineo Bueno, ¿y qué querés de mí vos? ¿Sabés qué necesito, Rolando? Que me la busques a Debbie Y le preguntes ¿Qué sabe ella de este... ¿Viste Quique? ¿El hermano de la monita? Sí Bueno Sí, no tenés algo para lavar No sé si querés te pago algún impuesto ¿Cómo andás el vencimiento? No, no, no No, no Necesito solo eso Porque como Debbie Al único que le habla es a vos A Miguel y a mí no nos quiere decir nada Nosotros sabemos que ella sabe Sí Sí, yo te puedo hacer el favor, pero... ¿Qué? No sé, me tenés que dar algo a cambio ¿Qué querés? No sé Una note en mi chate Una note en el chate No, en un yate A mí me marean los yates, Rolando Así que para mí no va a ser para nada romántica la entrevista No, no, no Si no estamos hablando de romanticismo Negocio Nada más Un favor La información Bueno Bueno, hagamos lo siguiente Vos traeme esa data Y después vemos No, pero si no Le preguntó a mi traiga Ay, qué pesada, mi hermana Ah, no, es Martín Uf No es lugar en Muelle Blanco Nos encontramos en la parrilla La Tradición 9 O la Saba ¿Qué es esto? No es que una cucaracha de boxe De quesada ¿Entendés? Que te cambia el salmón por un morcipán Mirá con quién está ¿Con quién está? No, no, no La podés terminar que me ponés nervioso Laura, cortá Mira, te pongo nervioso Mira, que te contagié la locura a mi hermano Mirá si la moneta le dijo que no Le dijo que no Y nosotros hacemos todo esto al cuete Yo no te hacía tan Miedosa ¿Qué querés que te diga? No, no puede ser Me ponés mal a mí Vos disculpame Sí, te pongo mal No estoy acostumbrada a vivir en la cornisa Como vos y mi hermano, ¿no? Vos disculpame Capaz unos días en la cárcel Me endurecen el carácter Bueno, no te la agarrés conmigo, ¿eh? No me arregles No me arregles Bueno, bueno Pero estoy nerviosa Cásate Oh, hermoso ¿No tengo a la acompañante más linda de todo el reino? Dos o menos Decí que estés acompañada si no te invitaba a salir Pasó muy viejo para mí Además necesito a alguien de mi altura No, por la altura no te hagas drama Son más o menos igual Laura, y además vos me tendrías que pedir permiso a mí Y yo no sé si te lo daría Eso es otra cosa ¿José? En un kiosco Se fue a comprar caramelos y chocolatines y chucutines Bueno, yo me voy a ir porque no quiero llegar tarde Arriba Y mandale un beso a Constanza Constanza, claro Bueno, sí, se lo voy a mandar Me voy a ir porque no quiero llegar tarde Cuídense, no caigan presos No quemen la casa No Trataremos Regartite Yo no sé si estamos haciendo bien Encima pidió que no le quememos la casa Que no caigamos presos Bla, bla, bla Uf, cuantas cosas Claro, y vos sabés que en un plan de José Todo puede pasar No puede pasar ¿Eh? Ahora, quiero saber ¿Por qué te pusiste esa media calada Que me calientan tanto? Para que me respire todo Ah, sí, pa' verlo a Braulio ¿Qué te calienta Braulio ahora? ¿Qué decís? ¿Cómo me va a calientar Braulio? Eso, más fuerte, monita Pero me decíle que está linda No, vos le tirás tierra Pará con la cizaña vos Turca, que estamos en nuestro mejor momento Cada vez nos queremos más ¿No es cierto, Vichy? ¿Eh? ¿Y qué pasa si meto cizaña? A ver qué me va a hacer ¿Me va a pegar vos? No, te mando otro Porque te pedo ¿Otro cuánto más? Bueno, basta, llegué Que acá la única que vocea soy yo Anda ¿A dónde? A ver si vino Braulio A ver si está metido en la cocina Braulio, se huele Bueno, andá en la barra Preguntale al tipo si llamó Si viene o no viene Me vas a tener que sacar Con espátula la barra, ¿eh? Yo no me gusta hacerle esto al Quique Pará de pensar Si le hacé bien o no le hacé bien a tejir Basta Bueno, vos no me des mamanija Que bastante nerviosa estoy ¿No tenés hora? No Ah, nueve y cinco O el príncipe debe estar Sentado, bañadito, esperándote ¡Cacho! ¿Dónde se metió este Braulio? Acá está ¿Sabés que hay un olor horrible en el celadero? No sé qué pone tu abuela No, pero no ¿Y cómo fue? Y la monita tendría que estar Llevando ahora a la cita ¿Vos le mandaste el mensaje a Costanza? Sí Ahora lo debe estar esperando a Martín En una parrilla de cuarta invernal O sea, de querer matar Pero contame qué cara puso la monita Cuando le diste la carta Y trató de disimular Pero Le saqué la ficha al toque Se moría de gana Ay, qué romántico, ¿no? Me voy a contarle a tu abuela Vaya, vaya, vaya Llegó acá el corazón Bueno, parece que tu plan Está dando resultados Contestado Sí, 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 sí Igual Igual hasta que yo no me entere Que la monita llegó ahí No me quedo tranquila ¿Y qué vas a hacer, José? Un asadito al horno ¿Con el teléfono? Dejémosla ahí Ah ¿El señor va a ordenar ahora? Eh, no Estoy esperando a alguien Gracias Hola José Caíste en cana No, gracioso, no Te llamaba para ver Cómo lo estabas pasando Si está rico el morfe Qué onda ¿Para esto me llamaste? Sí ¿Qué? Ahora no puedo llamarte Quería saber cómo Cómo lo estabas pasando Mirá, Connie todavía no llegó ¿Acaso no llamó Para avisar que estaba atrasada? No No, acá no llamó nadie Por ahora Igual esperara sentado No Digo que ya va a llegar Quedate tranquila Perdóname ¿Vos me estás haciendo gamba con Connie? Es que Yo quiero lo mejor para vos Bueno Eh, gracias ¿Cocky ya se durmió? Sí Sí Igual vos despreocupate Que yo me encargo de todo Vos quedate ahí Y pasala bien, ¿no? Bueno Chau Ah, José José, José Oíme Traten de no llamarme esta noche A menos que sea muy importante ¿Sí? Un beso Chau ¿Qué le pasa a este pibe? ¿Llegó la monita? No Me parece raro José, hay algo del plan que no me cierra Si Constanza llega a llamar a Martín en este mismo momento Se pudre todo ¿Lo pensaste? Sentarte acá al lado de Don César Yo me voy a sentar ahí al lado del trámpuga Hola, monita Hola Gracias por venir De nada Vayamos al grano porque no tengo mucho tiempo Bueno ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Es la turca? Vos tenés a tu matón, yo tengo a la mía ¿Algún problema de que presencié la reunión? Ninguno, ninguno No, no, ninguno, ninguno Yo, inclusive, más, más Si quiere se puede sentar en mi pierna Tranquila, tranquila Yo lo único que quiero es que acá a la monita le dé la revancha a la cobra Chico, para eso fuiste al conventillo y le reboliste toda la pieza Dale, gordos chandales Bueno, no es que Tomásilota anda la tremenda ¿Cómo? Tomásilota anda la tremenda Mi beca casi más se muere de un infarto Sos un desgraciado, te prepararon la pata de flora cuando era chiquita Bueno, 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 como sea Como sea Acá lo importante es que pongamos una fecha para la pelea Lo digo por tu bien, aparte porque la gente está comentando, viste ¿Qué es lo que la gente comenta? Sí, la gente está comentando Viste que vos no le querés dar la revancha a la cobra porque le tenés miedo ¿A quién le tengo miedo yo? ¿Qué te pasa? Apareciste, monita tití Al fin da la cara ¿Qué es lo que está buscando, basura? Alfredo Yo ya me estoy yendo ¿No se necesita alguna cosita? Un segundito, Mercedes Acá hay algo que no entiendo No podés esperar a mañana, ya es tardísimo Ya esperé demasiado Bueno, a ver qué es lo que no entiende ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo, Alfredo? Por Dios Desde la otra noche que no puedo dejar de pensar en vos ni un segundo Y no quiero seguir más así ¿Qué me quiere decir? Que por vos soy capaz de dejar todo Trabajo, mujer, patria Patria Todo Venite conmigo Ay, Alfredo Es que yo no soy una mujer libre Es que mi amor Te va a ser libre Mi cielo Mi dicha ¿Tus qué? Todo para vos ¿Qué? ¿Todo qué? Todo Todo lo que tengo es tuyo, mi amor Salvo que vos no sientas Este caudal infinito Que asesina la nostalgia Y hace que la vida sea otra Nueva ¿Cómo eras? ¿Cómo eras? ¿Cómo eras? No, entiendo Entiendo el concepto de lo que me quiere decir Tampoco es un terremoto bailable lo que me pasa con usted Pero sí Sí me pasa ¿Qué quiere que le diga? Sentí, Mercedes ¿Qué cosa? Sentí, basta de palabras Sentí, sentí Sentí Sentí, bebé Sentí Masí Perdóname, Falucho Venga acá Morita, sos una deportista No podés ensuciarte en una pelea de bar Ah, vale Yo no me voy a rebajar para pelearme con esta casa, ¿eh? Pero hoy mismo ponemos fecha y lugar No, rompés la cara ahora si ya terminamos con todo, ¿eh? Pero vos callaste Para de nada No tenés más nata al fuego, vos Eh, ladies, por favor Se sientan, ¿eh? Guárdense el odio para arriba del ring Pero si esta no llega ni a la esquina No te tengo miedo Vos te pensás que yo sí te sé No, 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 no Tienes razón de un brawler Tienes razón de un César, ¿eh? Para otro momento Por favor, se los pido Mirá, riquito Qué linda la hora Acerque, ¿eh? Que después de la pelea Ni tu vieja te va a reconocer Igual que digo tu vieja, ¿no? Que te importa Si vos vieja no tenés Te abandonó cuando eras chiquita, ¿no? ¡Cállate, cabona! ¿Vas a ti? No, no, no Dale, levante Dale ¡Arrancále la cabeza! ¿Qué no arrancále la cabeza? Es que pará Mirá, es tan desatada Esa chica, loco ¿Qué te mirás a mí? Que te miro Que cuando la monita Termine con la cura Que te la vas a ver conmigo Dale ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Levántate! ¡Guarda! ¡Cuidado! ¡Ahí ya! ¡Sí! ¡Ahí ya! ¡Dale, dale! ¡Arriba! ¡Que no, cerca! ¡9 y 25! ¡Cacho! ¡Métele! ¡Y cuídame el vestido! ¡Lo cuido todo! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Gordo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vos? Hace media hora que te estoy esperando ¿Me estás cargando? ¿Dónde? El emolle blanco Pero si me cambiaste me mandaste acá a la parrilla de la tradición ¿Eso qué es? Una parripollo infecta con una chuleta que me lo voy a tener que sacar dentro de un mes Gordo, si me mandaste un mensaje de texto Yo no te mandé nada, Connie Bueno, controlá quién le estás dando tu teléfono, ¿viste? Porque a mí me llegó un mensaje de texto desde tu celular ¡Joder! ¿Querés que te vaya a buscar? No, ¿qué querés? Que me quede acá y me convierta en milanesa Dejá, dejá que voy para allá No, no, buena tarde ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gané! ¡Décima peteja, la desgraciada! ¡Me tenía miedo! ¡Vamos a la cobra! Está por tramposa ¡No, no! ¡Eso! ¡Mamá! Está por la muñeca ¡Gané! 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 Por meterte con mi vieja ¡Ganá! 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 ¡Lo corréste, estúpido! ¿Por qué decís estúpido? ¡Vos sos el estúpido! ¡Gané! 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 ¿Cómo es? Misión cumplida ¿Ves? Como por ahora publicidad de champú ¡Estás! Dale, dale, listo ¡Tómatela! Es que cualquier hora no llego ¡Sí que llegás! Martín te está esperando ¿Qué hago con el Kike? Yo me ocupo ¡Andá! ¡Gracias, turca! ¡Bainate de taxi! ¡Cállalo! 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 ¡Alfredo! ¡Por Dios! ¡No soy una muñeca de hule! ¿Cómo me agarra? Hace tanto tiempo que esperaba este momento Si esperaba hace tanto tiempo se hubiese afeitado porque me dejó toda colorada de arriba abajo No, no, no no es la barba, mi amor es la culpa la que no te permite entregarte a este rebato de pasión de locura No me vas a acordar porque salgo corriendo yo mismo ¿Qué haces? ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Mercedes! ¡Vos no te vas a ningún lado! No, déjeme ¡Ay! ¡Mercedes! ¡Falucho! ¡Ven ya! ¡Mi amor! ¿Dónde estás, gatita? ¡Qué guacha! ¡Mercedes! ¡Júgate por este amor! ¡Es ahora o nunca! ¡Oh, oh, oh, oh! Disculpe ¿A quién buscas, señora? Señorita, por ahora Martín Quesada ¿La está esperando? Por supuesto Acompáñenme, por favor No, 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 no se preocupe Yo la encuentro sola Lo conozco bastante bien ¿Sóper? Un segundito ¿Pero qué hace? Es mi cuchara Ay, acá la tiene Es mi cuchara ¿Qué tal? Por nosotros Por las cosas que vivimos juntos Y por todas las cosas Que vamos a vivir juntos Por los chicos Sí Y por los chicos Gordo ¿Me pedís un pollo grillé En colchón de verdes Que voy al baño y vuelvo? Sí, claro Te quiero ¿Qué haces acá? No sé qué hago ¿Qué quería? ¿Chantarme en la cara A los felices con su novia? Para eso me invitó Pero no, yo no te invité No te dije que vinieras No ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, ¿qué es esto? No grites ¿Qué es? Una carta es ¿Qué me va a decir? ¿Que esta no es su letra? No ¿Quién te dio eso? José Ah, no, yo lo mato ¡Pero sea cobarde! No grites, no grites ¡Vergüenza le tendría que dar Echarle la culpa a ese santo! ¿Qué santo? Es un demonio Para ti Escuchame Que la escuche su novia Yo no tengo nada que hacer acá Bonita Martín ¿Qué haces, gordo? ¿Dónde vas? No, lo que pasa es que Me pareció ver entrar a Tomy Sánchez Córdoba Pero no era ¡Ay, está Tomy! No, no, no era Ah, no, no era Ah, bueno, menos mal Gatita mía, no te escondas Dejalo entrar y que sea lo que Dios quiera No, Alfredo, no No quiero pelear, no quiero sangre Quiero que desaparezca usted Ah, está sacada Ah, sí, yo no me iba tardísimo, viniste Ay, perdóname, estaba como loco Si me hizo tarde nuevamente Bueno, por eso vamos Vos no te estarás escondiendo de mí No, no, estaba organizando acá un poco Después en Partín se la agarrá conmigo Es una cosa que estuve pensando en vos todo el día Ah, no me digas Sí Tengo muchas ganas de que nos acostemos acá Que hagamos el amor desenfrenadamente No, acá hay pocita Arriba del escritorio hasta que me pidas basta No, no, porque después viene la gente de maestranza Y se tiran acá No sé qué es lo que hacen Pero niña, ¿estás segura? Vamos a comer primero Dale, vamos Pero después Estamos riendo a su Después sí, después como loco Ahí está Pero, Cuquita querida ¿Cuánto me...? Somos dos almas gemelas ¿Cuánto me vas a dar lo que yo quiero? Ay, no sé Todavía no sé Pero por favor te lo pido Nosotros podemos salir a cabalgar Por la bar de espradera ¿Vos crees? Pero sí, a cabalgando Escuchamos una cosa, Davidcito Son asquerosos Te me estás cacoteando acá La cuca en la puerta de mi casa Che, mi papá No puede terminar la digestión, viste Se me mandan a mudar los dos Se me van a otra puerta, viste Acá no me van a estar manchando El habitáculo Tomate la cuquita vos también Que cómo me saliste Es de floja Es de campo flojo Por favor ¡Ya voy! ¡Déjate de romper la pelota! ¿Qué cosa? ¿Turquita? ¿Con quién anduviste turca Que venía así como de variada, che? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Si estoy igual que siempre, che No, lo que pasa es que salió una trifulca Entre la monita y la cobra No sabés Otra que la batalla de Willy y de Puj ¿De qué? La de Napoleón Ignorante Ay, decime turquita ¿Y quién ganó la batalla? Decímela ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¡La mona! ¡Esa la mona! ¡Claro! ¿Y por qué no te la trajiste? Si yo le cuento, señora Zapa ¿Dónde está la mona ahora? ¡Usted se cae de culito, amiga mía! ¿Y por qué no me contás a mí, señora Zapa Así me quedo de culito ¿Eh? ¿Por qué no le pedimos el barco a Pablo Bolomo Y nos vamos mañana? ¿A dónde? Al río, gordo ¿A dónde nos vamos a ir en barco? Vámonos a Carmelo, a cualquier lado No, no, pero mañana tengo un día muy complicado Todos tus días son complicados No, no, pero mañana es particularmente complicado Tengo un almuerzo con dos japoneses Que están con los malayos Y además a la mañana tengo que hacer un análisis Qué chino ¿Análisis por qué? Es un chequeo de rutina Me mandó a la asociación de pilotos a que lo haga Ah Bueno, te acompaño No, no, no hace falta Hablá, hablá ¿Dónde se metió? ¡Pero no soy gallina! ¡Soltame del cobote! ¡Che, qué pasa con mi cuello! ¡Basta! Yo te escuché, turca ¡Te escuché! No sé Soy gui, pero no soy sordo No sé, no sé nada Soy sordo, pero no soy... ¡Hablá! Porque me ponés loco Me estás metiendo los cuerdos No, no, no Terminá, Mocharelo Terminá, ¿la viste? Porque estás haciendo una película Que anda llegando al final, che Bueno, está bien Pero me dicen dónde está Tranquilice Tranquilice La mono está en un cumpleaños ¿En el cumpleaños de quién? De la Antonia ¿Quién es Antonia? ¡La que te enterró la... Pero una compañera de laburo, Kike, por favor! ¿Por qué no fuiste vos? ¿Qué, qué, qué? ¡No me mientas más! ¿Qué? ¿Me lo votan bien? ¿Qué pasa, Kike? ¿Por qué estás gritando tanto? ¡La voy a agarrar y la voy a reventar! ¿A quién me arruinan vos? ¿Dónde te metiste vos? ¿Dónde te metiste? Que fui... Vengo de... ¿A dónde? De... Vengo de... ¿Silbar? ¿Cómo vas a venir de Silbar? Escuchame una cosa ¿Tardaste tanto tiempo para venir a Silbar? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De dónde? De bueno, bueno Vengo de... De un recital ¿Fuiste a ver a Nicky Yon? ¿No me invitaste? No ¿Cómo no te voy a invitar a ver Nicky Yon? Te estaba haciendo un chistecito No Vengo de... ¿De dónde? Ay, de... De un cumpleaños Mono Ah, de un cumpleaños Sí, sí Sí, sí Ya sabía que iba a ir a un cumpleaños ¿De quién? ¿De quién? De... Mono Ay, qué linda noche, ¿no? ¿De quién? De una compañera De una compañera peronista, ¿no? Eso Lo que pasa es que me avisó a último momento Por eso no te dije nada Y sí, claro Sí Está bien Bueno, fui de compromiso Por eso Bueno, ¿vas a seguir con el interrogatorio? ¿Me pudieras dar? No, no No voy a seguir con el interrogatorio ¿Por qué no vamos a tomar un boca? No te quiero chupar la boca hoy ¿Qué? ¿Qué basta? No, un boca, un boca No, no, no ¡Fero! Vení acá Me ponés de los pelos Que no tengo Escuchame una cosa Estos dos te están mirando Escuchate Te están mirando Te siguen Te siguen de cerca, ¿eh? Yo no te quiero asustar Pero estoy ahí Mordiéndote los talones, ¿eh? Así que pórtate bien, ¿eh? Pórtate bien ¿De quién fue la idea De que la monita Fuera al restaurante? Ah, qué bueno Qué traidores que son No, no, traidores Yo no estoy cansada De tus ideas brillantes ¿Viste, José? Te dije que era para el quilombo Laura Anda para arriba Tony, a tu cuarto José ¿Me podés decir En qué estabas pensando? Te digo la verdad Por favor En vos y en la monita ¿Perdón? Martín, vamos Vos no ¿No te das cuenta Que yo sé todo Que vos te vas a casar Con Constanza Para que el juez Aprende la adopción? ¿De dónde sacaste eso? ¿Lo saben todos? Yo lo sé Escucha Deja que yo haga De mi vida Lo que yo tengo que hacer De mi vida Que soy una persona grande Y vos preocupate De lo que vos tenés Que preocuparte Mañana A primera hora Agarre los libros Y me los estudie De memoria Sería muy bueno Que además hagas eso Pero lo que vas a hacer A primera hora Es ir al conventillo Y arreglar el quilombo Que me hiciste con la monita José A mí nadie Me va a obligar A hacer lo que yo No quiero hacer Vos no estás bien Del bocho mono ¿Quién es la que gana Vos? No Turca Yo siempre pierdo Me quiero morir Soy tan estúpida Te juro que me quería Tirar al río ¿Pero qué fue exactamente Lo que viste? El chabón estaba arrodillado Pidiéndole casolio Le estaba regalando un anillo ¿Cómo fue? No Estaban brindando ¿Y eso te puso tan mal, mono? Ay, Turca, por favor ¿Qué hacía la momia? Y si me había invitado a mí ¿A mí vos no entendés Que él la quiere? No ¿Qué él la quiere? Si no ella lo hubiera pateado No, no, no No, no No, no No, no Pasá, Kike Luz, me dio otra vez Sopa, por favor ¿Y qué pasa? Vamos al laburo No, yo entro más tarde Anda vos primero Eh, ¿por? Porque estoy cansada, Kike Escuché, Miguel ¿Quién aguantó la llave después? Yo ya hablé con Kimberly Me va a cubrir ¿Qué necesita? ¿Me va a masajito a los pies? No, Kike Necesito que te vayas Por favor Afirmativo Pero por favor ¿De dónde lo sacaste? Pará de morfar Vos también Los anteojos ¿Qué es que no te vayas a ver? Si me lo sos, mamá No, no Métete para dentro Métete para dentro No, no Está más pesado que ballena embarazada ¿Querés que le pegue? ¿Querés que lo eche? ¿Querés que haga algo? ¡No, no pasa! Estoy más gorda Vos me ves más gorda No José, ¿qué haces acá? Venga Vengo a aclarártelo de anoche Bonita ¿Qué me vas a aclarar vos? Que yo escribí la carta Martín no tiene nada que ver Ah, güey Te dejo con el barriero número uno Charlin tranquilo No lo puedo Andate Sentate Protuberancias que coronan la cabeza de los ciervos Plural Justo Buen día Buen día Eh, ¿qué pasó? ¿Con qué? Con Falucho ¿Cómo reaccionó cuando le dijiste que lo de ustedes había terminado? Yo no le dije eso ni nada que se le parezca, Alfredo Anoche me pareció que estabas decidida Bueno, tan decidida se ve que no estaba ¿Y por qué sé cómo andamos? ¿Usted lo blanqueó con Beatriz? Yo no puedo hacer eso Mi mujer está bajo trabajo Ah, ¿y cuál era su plan? ¿Que yo lo patee a Falucho, me quede sola como un perro y sea la segunda en su vida? No, mi amor Paso Muchas gracias Yo voy a pelear por lo nuestro hasta las últimas consecuencias ¿Sabes qué pasa, Alfredo? Que para eso se necesita coraje Como usted no lo tiene Me quedaré Buen día, Martín ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo te fue con los análisis? Bien Bueno, van a estar al resultado de la tarde No, no tengo ¿Seguro no tenés nada? No sabemos, Alfredo El médico tiene que ver los análisis Pero, pero El médico estaba preocupado Pero tú eres una paranoia bárbaro Vamos a esperar el resultado de los análisis Y después vamos a decir Contagió de la mujer, ¿no? Que está también paranoica ¿Viste? ¿Te pido el desayuno, lo de siempre? Lo de siempre, por favor Café, jugo y unas tostadas Ahí está Ahí está Kimberly Disculpame Le decís a la monita que me traiga el desayuno Ah, bueno, a la monita ¿Viste cómo he hecho? Acá estoy dibujada al final Che, qué feo, ¿viste? Porque ¿Quién te lleva a vos el cafecito Con el posabazo de Super 8 volante, eh? ¿Quién? No está susceptible ¿Y quién te pone dos azúcar en el café? ¿Quién? Vos, Kimberly Y bueno, ¿y quién deprime con la naranjita de encarnación, viste? Kimberly, te pido por favor Que vos me traigas el desayuno como a mí me guste Y vos sabés hacerlo muy bien Muchas gracias ¿Electrocardiograma a ti? ¡Eh, eh, eh! Por favor, Esfrido Y resonancia magnética ¿La habrá hecho resonancia? Está pesado hoy, ¿no? Me parece que va a llover Linda letra tenés, ¿eh? Tenés letra de chanta Estafadora Atornante No pensé que me iba a salir tan mal No pensaste directamente, José Está bien, no pensé No pensé Ojo, que quede bien en claro Que Martín no tuvo nada que ver, ¿eh? ¿Sabés lo que podés hacer con esto, no? No ¿No? Sí Métanselo en la cabeza Martín tiene novia Entre él y yo no pasa nada Ni va a pasar nunca nada Arrumpió una carta ¿Te rendís así de fácil? ¿Quién se rinde? ¿Quién es la que se rinde? Levantate de ahí Dale Dale que me tengo que ir a laburar Vamos, va, va Vamos, vamos Bueno, guarda la ropa Que sale cara Es decir, me va a sacar ¿Cómo se le quitas? ¿Lo puedo, acá, dentro? Sí, tengo ¿Qué, nada, también, perra Camina ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Ahora que no? No le dije chavo a la turca Dejátele joder con la turca Y andás tu día Vas, camina, camina Mola, mola No, mola ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, porque si no se van a enterar ¿Dónde la puse? Acá está La prueba del delito Conficado Pero que no llegó Si salió hace dos horas Mira, bonita Yo no sé nada, Arequí Que ni tengo por qué saber Y te pido que no me desordene todo Mira el quilombo que me está haciendo Yo me chiflo Ay, si vos estás re chiflada Quimbu Mira, ¿sabes qué? Yo no te voy a despertar Dale, cerrame cierre Cerrame cierre que no llego Dale, dale Dale, Quimbu Cerrame, te digo No, es que no llego Martín preguntó por mí Claro que preguntó ¿Qué asusta acá adentro? ¿Qué hago acá? Es mi empresa ¿Usted se piensa que porque está su empresa puede estar así sin ganar? Pero, dale, escúchame una cosa No quiero discutir más con vos, bonita No hablaste con José Hable ¿Y qué? Lo que hablé con José no cambia lo que pasó ayer, ¿sabe? Ese chico está confundido ¿Sabe por qué está confundido? Porque usted confunde a medio mundo ¿Yo? Sí, usted Mire, Martín Yo no soy ni su novia Ni su amante Yo ni siquiera soy su amiga Soy solamente su empleada A ver si le entra en esa cabezota que tiene Ya lo dije, carajo Fueron los momentos Heridas sin palabras Heridas con palabras Sin apenas decir nada Apenas dices nada Y nada es suficiente Piensa que es demente Hacer caso a la gente Y yo, si tú no estás Ya no sé estar Perdóname Si alguna vez Te hice llorar ojos de cielo Perdóname Si alguna vez Robé de tus labios Te quiero Perdóname 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 Estaba huyendo ¿Por qué salir corriendo? Si te llevo aquí adentro Hoy te echo de menos Pero es que tengo miedo Y yo... No te voy a irいく Por si te llevo aquí adentro No me puedes ver aquí adentro